Hola, muy buenas tardes nuevamente, estamos acá para la Corporación Cultural de la Reina con otra cápsula de prácticas de MyFullness para el bienestar agradecerles como siempre a todos quienes nos ponen los likes nos escriben a vivirplenamentecinco.com nos ven en Facebook, en Instagram, en Youtube estamos en varios lugares y de verdad súper contenta he tenido noticias de Melipilla, he tenido de La Pintana gente que habitualmente ya ve y sé que están presentes en estas prácticas y las están haciendo en su casa ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Cómo les fue con el modo hacer y el modo ser? ¿Pudieron practicar, jugar un ratito a estas palabras? Pues bien, cada cápsula es sumativa a la anterior lo bueno es que estas cápsulas quedan guardadas y las puedes ir reactivando hoy día vamos a entrar en una cápsula en un momento muy bonito que se llama Gratitud y Propósito y quisiera partir agradeciendo hoy día con esta pandemia a todos quienes han puesto su alma, su corazón, toda su energía para salir adelante especialmente en las áreas de salud pero también especialmente a las áreas de educación todos los profesores, todos los que están funcionando con alumnos sean alumnos de educación básica, media o superior porque también están funcionando hacerles un homenaje a ellos también en esta cápsula de gratitud y propósito también a las familias, a los padres y madres que han tenido que avanzar y seguir educando y ser parte de este proceso educativo de los hijos ¿verdad? Bueno, entrando en nuestro tema de hoy nos acompaña la caja esta caja hoy día nos trae un mensaje importante desde el pequeño libro de MyFullless que vamos a hacer un ejercicio para iniciarnos la campanita tal como les he dicho es un modo de inspiración de poner una nota para avanzar y lo que sí es importante que ustedes ya vayan avanzando en su libro y escribiendo sus momentos de experiencias que van realizando a través de MyFullless y quisiera partir con el librito como les decía de pequeño libro de MyFullless para leerles algo muy básico pero que se nos olvida a diario es muy sencillo y se van a dar cuenta lo que produce sonreír en el cuerpo una breve práctica sentados entonces tal como estás en este momento antes de iniciar nuestra práctica formal vas a hacer lo siguiente una media sonrisa en tu rostro esta sonrisa suaviza el cuerpo y proporciona una sensación casi instantánea de calma comienza comienza diariamente con una sonrisa y tu día será más placio también en esos momentos difíciles haces la mueca de la sonrisa el cerebro tu rostro y tu corazón lo van a poder sentir y quisiera contarles un poquito la importancia de lo que tiene que ver la gratitud y el propósito es tan importante la gratitud y el propósito que hoy día se estudia científicamente la gratitud como un acto benéfico para el cuerpo para la mente para el alma para las relaciones y hay un autor que se ha dedicado que es Robert Emmons y me gustaría contarles los beneficios del diario de gratitud que también les voy a explicar de qué se trata el diario de gratitud reduce el riesgo de enfermedades cardíacas fortalece fortalece sentimientos nuestros hay mayor alegría entusiasmo y optimismo mover el foco de atención eso es lo que nos permite el diario de gratitud hay mayor autoconciencia aumenta la claridad de lo que ya no queremos en la vida para poder soltarlo y dejar ir se genera el propósito que nos permite avanzar con metas justas para nosotros también el descenso de la reactividad de la impulsividad es algo que genera el diario de la gratitud aumenta la observación la concentración y la atención hay más autoestima escribimos de nosotros para nosotros y algo muy importante en el diario de la gratitud se genera la serotonina y la dopamina que son componentes químicos de nuestro organismo antidepresivos el poder del diario de la gratitud ha sido estudiado por Robert Emmons y permite que estos elementos y tener una mejor vida entonces la invitación de esta semana es que aparte del cuadernito busques un cuaderno especial y le pongas el título diario de gratitud y durante 21 días que es lo que ellos han estudiado científicamente constantemente vayas escribiendo momentos gratos de tu día o sorpresas o a lo mejor personas que han sido importantes ese día es un estudio científico avalado que permite que desde la actitud desde las metas ir diciendo chao está todo lo que sea excusas todo lo que diga no ahora no alcanzo no no alcancé es un poquito empezar a ponernos en tono crear el hábito del diario de la gratitud te puede cambiar la actitud y las relaciones saludables aumentarlas bien la tarea ya la dejo dejo entusiasmado a quienes quieran iniciar este ejercicio y hoy día vamos a hacer efectivamente la práctica de mindfulness desde la gratitud y para eso tal como yo ya lo empiezo a hacer la idea es que se puedan acomodar sentir su cuerpo para ello los invito a que regulen los hombros sacar pecho un pequeño movimiento de la cabeza soltar los músculos que hoy estén tensos los dedos que quienes trabajamos con el teclado empiezan ya a molestarnos a aparecer dolores por acá o por acá el tunercal piano las orejas que a veces no las tocamos sentirnos y vamos a hacer una meditación con el corazón ¿qué les parece? pues bien la invitación la hace Bernadita Fernández asistente social instructora de mindfulness y terapeuta te invito entonces con el sonido de las campanitas acomodarte a sentir los pies en el suelo puede estar recostado también recostada como te quede mejor y una vez que ya estés acomodada en tu posición inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa y te invito con la mano derecha a acercarla a tu corazón y que la mano izquierda si quiere la acompaña puede cerrar los ojos y comienza a sentir los latidos del corazón las pulsaciones la respiración y cada vez que esta mente bulliciosa aparezcan pensamientos amablemente los tomas les dices que ya los vas a atender que ahora estás en tu práctica de mindfulness para el bienestar y cada vez que tu mente te haga salir de la práctica solo vuelves con la respiración recuerda que es el ancla vas a comenzar a sentir tu corazón vas a comenzar a darle forma a tu corazón le vas a poner ese color que nos han enseñado siempre y a través de todas las partes el rojo intenso como ese rojo pañoleta que pone el torero vas a sentir tanto tu corazón que vas a imaginar que eres parte de él ¿qué pasaría si comienzas tú a introducirte en el interior de tu corazón? ¿qué pasaría si tú comienzas a latir como late tu corazón? tal como palpita intenta con tu imaginación introducirte y ser parte de este gran músculo que habita al interior de nuestro cuerpo a lo mejor la temperatura es más agradable que la temperatura exterior a lo mejor los latidos son cada vez más intensos porque ya eres parte de este corazón y comienza a visualizar momentos de gratitud que tú hayas sido importante para alguien o alguien ha sido importante para ti desde la gratitud alguien que tú reconozcas que representa la gratitud o algún momento de tu vida en el que fue plenamente presente la gratitud a lo mejor cuando saliste del colegio ¿verdad? un momento de alegría y de gratitud a lo mejor este momento que estamos viviendo que estamos respirando una vez que encuentres ese momento busca en qué parte de tu cuerpo lo puedes habitar solo en el corazón a lo mejor en los brazos a lo mejor en tus piernas a lo mejor la gratitud está en alguna parte de tu cuerpo cuando ya tengas ese momento ese espacio de gratitud ponle un propósito ¿cuál será tu propósito después de esta práctica de mindfulness para el bienestar? a lo mejor tu propósito hoy día es poder dormir bien descansar o tu propósito es disminuir la escucha de las noticias o sencillamente no escuchar los matinales o a lo mejor tu propósito hoy día es ponerte en contacto con alguien que hace tiempo no sabes de él o de ella o incluso a lo mejor el momento de gratitud de hoy fue en el rico desayuno que tuviste o que vas a tener un buen almuerzo o una buena ducha consciente y vas a sentir tu respiración vas a llevar estas manos que tienes una sobre la otra lentamente hacia tu cabeza hacia el pelo y te vas a regalar y te vas a regalar en este momento un masaje de estrellas capilares sintiendo tus dedos tus yemas tu pelo tu cuero cabelludo y agradeciendo este momento de conexión mente corazón y vas a recorrer tu cuerpo desde la planta de los pies lentamente a tu ritmo agradeciendo cada parte de tu cuerpo exterior como de tu cuerpo interior los riñones los pulmones el corazón la caja toráxica la garganta todo el contenido de tu boca tu vista y puedes repetir este masaje capilar o haciendo este masaje capilar agradeciendo y conectándote desde el corazón que este músculo que palpita como navegas al interior y vas a sentir las campanitas y en la medida que te lo permitas cuando tu quieras cuando tu quieres vuelves a inhalar hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior exhalas sonrisa y antes de abrir tus ojos vuelves a cruzar tus manos y dices tu nombre y gracias por existir dices tu nombre gracias por existir y te das un abrazo de gracias por existir y comienzas a volver al momento presente muchas gracias cada uno de estas prácticas que hacemos los días martes las puedes revivir porque quedan guardadas las puedes buscar en el canal de youtube de la corporación cultural de la reina en mi blog hamaca que lo tengo conectado al correo vivirplenamente5 arroba gmail.com y espero que tengan una excelente tarde hagan la tarea los que puedan y más que tarea el ejercicio del cuaderno de la gratitud y les recomiendo que busquen por internet online también está este libro que se llama el libro de la generosidad de monica lópez y tiene una serie de ejercicios y prácticas para poder vivenciar generosidad gratitud y propósito que estén bien pónganme los likes en instagram en youtube en facebook y nos vemos en la próxima quédense en casa a cuidarse y no olviden de escribirnos a vivirplenamente5 arroba gmail.com nos vemos que estén muy bien practiquen la gratitud con ustedes con quienes estén en casa y la sonrisa no olvidarla chao que estén muy bien chao agradecerles como siempre a todos quienes nos ponen los likes nos escriben a vivirplenamente5 arroba gmail.com nos ven en facebook en instagram en youtube estamos en varios lugares y de verdad súper contenta he tenido noticias de melipilla he tenido de la pintana gente que habitualmente ya ve y sé que están presentes en estas prácticas y la están haciendo en su casa ¿cómo les fue la semana pasada? ¿cómo les fue con el modo hacer y el modo ser? ¿pudieron practicar jugar un ratito a estas palabras? pues bien cada cápsula es sumativa a la anterior lo bueno que estas cápsulas quedan guardadas y las puedes ir reactivando hoy día vamos a entrar en una cápsula en un momento muy bonito que se llama gratitud y propósito y quisiera partir agradeciendo hoy día con esta pandemia a todos quienes han puesto su alma su corazón toda su energía para salir adelante especialmente las áreas de salud pero también especialmente a las áreas de educación todos los profesores todos los que están funcionando con alumnos sean alumnos de educación básica media o superior porque también están funcionando hacerles un homenaje a ellos también en esta cápsula de gratitud y propósito también a las familias a los padres y madres que han tenido que avanzar y seguir educando y ser parte de este proceso educativo de los hijos ¿verdad? bueno entrando en nuestro tema de hoy nos acompaña la caja esta caja hoy día nos trae un mensaje importante desde el pequeño libro de Mindfulness que vamos a hacer un ejercicio para iniciarnos las campanitas tal como les he dicho es un modo de inspiración de poner una nota para avanzar y lo que sí es importante que ustedes ya vayan avanzando en su libro y escribiendo sus momentos de experiencias que van realizando a través de Mindfulness y quisiera partir con el librito como les decía de pequeño libro de Mindfulness para leerles algo muy básico pero que se nos olvida a diario es muy sencillo y se van a dar cuenta lo que produce sonreír en el cuerpo una breve práctica sentados entonces tal como estás en este momento antes de iniciar nuestra práctica formal vas a hacer lo siguiente una media sonrisa en tu rostro esta sonrisa suaviza el cuerpo y proporciona una sensación casi instantánea de calma comienza comienza diariamente con una sonrisa y tu día y tu día más plazo también en esos momentos difíciles haces la mueca de la sonrisa el cerebro tu rostro y tu corazón lo van a poder sentir y quisiera contarles un poquito la importancia de lo que tiene que ver la gratitud y el propósito es tan importante la gratitud y el propósito que hoy día se estudia científicamente la gratitud como un acto benéfico para el cuerpo para la mente para el alma para las relaciones y hay un autor que se ha dedicado que es Robert E. Moss y me gustaría contarles los beneficios del diario de gratitud que también les voy a explicar de qué se trata el diario de gratitud reduce el riesgo de enfermedades cardíacas fortalece sentimientos nuestros hay mayor alegría entusiasmo y optimismo mover el foco de atención eso es lo que nos permite el diario de gratitud hay mayor autoconciencia aumenta la claridad de lo que ya no queremos en la vida para poder soltarlo y dejar ir se genera el propósito que nos permite avanzar con metas justas para nosotros también el descenso de la reactividad de la impulsividad es algo que genera el diario de la gratitud aumenta la observación la concentración y la atención hay más autoestima escribimos de nosotros para nosotros y algo muy importante en el diario de la gratitud se genera la serotonina y la dopamina que son componentes químicos de nuestro organismo antidepresivos el poder del diario de la gratitud ha sido estudiado por Robert Emmons y permite que estos elementos y tener una mejor vida entonces la invitación de esta semana es que aparte del cuadernito busques un cuaderno especial y le pongas el título diario de gratitud y durante 21 días que es lo que ellos han estudiado científicamente constantemente vayas escribiendo momentos gratos de tu día o sorpresas o a lo mejor personas que han sido importantes ese día es un estudio científico avalado que permite que desde la actitud desde las metas ir diciendo chau está todo lo que sea excusas todo lo que diga no ahora no alcanzo no no alcancé es un poquito empezar a ponernos en tono crear el hábito del diario de la gratitud te puede cambiar la actitud y las relaciones saludables aumentarlas bien la tarea ya la dejo dejo entusiasmado a quienes quieran iniciar este ejercicio y hoy día vamos a hacer efectivamente la práctica de mindfulness desde la gratitud y para eso tal como yo ya lo empiezo a hacer la idea es que se puedan acomodar sentir su cuerpo para ello los invito a que regulen los hombros sacar pecho un pequeño movimiento de la cabeza soltar los músculos que hoy estén tenso los dedos que quienes trabajamos con el teclado empiezan ya a molestarnos a aparecer dolores por acá o por acá el túnel calpiano las orejas que a veces no las tocamos sentirnos y vamos a hacer una meditación con el corazón ¿qué les parece? pues bien la invitación la hace Bernadita Fernández asistente social instructora de Mindfulness y terapeuta te invito entonces con el sonido de las campanitas acomodarte a sentir los pies en el suelo puede estar recostado también recostada como te quede mejor y una vez que ya estés acomodada en tu posición inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa y te invito con la mano derecha a acercarla a tu corazón y que la mano izquierda si quiere la acompaña puede cerrar los ojos y comienza a sentir los latidos del corazón las pulsaciones la respiración y cada vez que esta mente bulliciosa aparezcan pensamientos amablemente los tomas les dices que ya los vas a atender que ahora estás en tu práctica de Mindfulness para el bienestar y cada vez que tu mente te haga salir de la práctica solo vuelves con la respiración recuerda que es el ancla vas a comenzar a sentir tu corazón vas a comenzar a darle forma a tu corazón le vas a poner ese color que nos han enseñado siempre y a través de todas las partes el rojo intenso como ese rojo pañoleta que pone el torero vas a sentir tanto tu corazón que vas a imaginar que eres parte de él que pasaría si comienzas tú a introducirte en el interior de tu corazón que pasaría si tú comienzas a latir como late tu corazón tal como palpita intenta con tu imaginación introducirte y ser parte de este gran músculo que habita al interior de nuestro cuerpo a lo mejor la temperatura es más agradable que la temperatura exterior a lo mejor los latidos son cada vez más intensos porque ya eres parte de este corazón y comienza a visualizar momentos de gratitud que tú hayas sido importante para alguien o alguien ha sido importante para ti desde la gratitud alguien que tú reconozcas que representa la gratitud o algún momento de tu vida en el que fue plenamente presente la gratitud a lo mejor cuando saliste del colegio ¿verdad? un momento de alegría y de gratitud a lo mejor este momento que estamos viviendo que estamos respirando una vez que encuentres ese momento busca en qué parte de tu cuerpo lo puedes habitar solo en el corazón a lo mejor en los brazos a lo mejor en tus piernas a lo mejor la gratitud está en alguna parte de tu cuerpo cuando ya tengas ese momento ese espacio de gratitud ponle un propósito ¿cuál será tu propósito después de esta práctica de mindfulness para el bienestar? a lo mejor tu propósito hoy día es poder dormir bien descansar o tu propósito es disminuir la escucha de las noticias o sencillamente no escuchar los matinales o a lo mejor tu propósito hoy día es ponerte en contacto con alguien que hace tiempo no sabes de él o de ella o incluso a lo mejor el momento de gratitud de hoy fue en el rico desayuno que tuviste o que vas a tener un buen almuerzo o una buena ducha consciente y vas a sentir tu respiración vas a llevar estas manos que tienes una sobre la otra lentamente hacia tu cabeza hacia el pelo y te vas a regalar en este momento un masaje de estrellas capilares sintiendo tus dedos tus yemas tu pelo tu cuero cabelludo y agradeciendo este momento de conexión mente corazón y vas a recorrer tu cuerpo desde la planta de los pies lentamente a tu ritmo agradeciendo cada parte de tu cuerpo exterior como de tu cuerpo interior los riñones los pulmones el corazón la caja toráxica la garganta todo el contenido de tu boca tu vista y puedes repetir este masaje capilar o haciendo este masaje capilar agradeciendo y conectándote desde el corazón que este músculo que palpita como navegas al interior y vas a sentir las campanitas y en la medida que te lo permitas cuando tu quieras cuando tu quieres vuelves a inhalar hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior y exhalas sonrisa inhalas hacia el interior exhalas sonrisa y antes de abrir tus ojos vuelves a cruzar tus manos y dices tu nombre y gracias por existir dices tu nombre gracias por existir y te das un abrazo de gracias por existir y comienzas a volver al momento presente muchas gracias cada uno de estas prácticas que hacemos los días martes las puedes revivir porque quedan guardadas las puedes buscar en el canal de youtube de la corporación cultural de la reina en mi blog hamaca que lo tengo conectado al correo vivirplenamente5 arroba gmail.com y espero que tengan una excelente tarde hagan la tarea los que puedan y más que tarea el ejercicio del cuaderno de la gratitud y les recomiendo que busquen por internet online también está este libro que se llama el libro de la generosidad de Mónica López y tiene una serie de ejercicios y prácticas para poder vivenciar generosidad gratitud y propósito que estén bien pónganme los like en instagram en youtube en facebook y nos vemos en la próxima quédense en casa a cuidarse y no olviden de escribirnos a vivirplenamente5 arroba gmail.com nos vemos que estén muy bien practiquen la gratitud con ustedes con quienes estén en casa y la sonrisa no olvidarla chao